Música Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi amaneceren solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por ahí Si es preciso sufrir, llorar o morir, tú eres alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Mi amante Mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Si pido más de lo que puedo dar Si grito, si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Perdóname Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname... Perdóname, perdóname... Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname. Aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Con quien estés, amor mío, he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. No podrás callar, no podrás callar, no podrás evitar, que tu corazón hable por ti y me tendrás allí. Donde estés, donde estés, y con quien estés, donde estés, y con quien estés. ¡Ves! Estés, y con quien estés, donde estés, y con quien estés! Donde estés, metatores, de la años Witchwood, están amables раст Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu pierce Olor de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve y hebra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das amor Algo de mí Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí De quien de mí No se enamora Y es por eso Que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una gloria Como una gloria Vivir así es morir De amor Por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir De amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí No se enamora Y es por eso Que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite Esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una gloria Vivir así es morir De amor Por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir De amor Y ya no puedo más Vivir así es morir De amor Vivir así es morir De amor El amor de mi vida Has sido tú Me llena de amargura Me llena de amargura Que dejarte a ti Que dejarte vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo ni quiero olvidar No puedo ni quiero olvidar Nadie me quiero entregar Sería inútil tratar de huir Porque adónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Hice mío Hice míos tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti Te rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad Para amar? Si yo prefiero estar preso De ti Quizá no supe encontrar La forma De conocerte Y hacerte feliz El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Tienes de encontrar Tu luz Hice míos Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas, te ruego, no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester El amor de mi vida sigue siendo tú Tú Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir La quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida Y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soldar No quiero soldar, no quiero soldar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida Y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir La quiero a morir Aplausos Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada ruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconcundible, va quemando los posibles, que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Solo un reflejo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo, y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada noche rezo una oración, y le pido al cielo, que sea siempre como eres y no cambies jamás. Una oración de sentimientos, que tú me inspiras. Palabras de amor, palabras de paz. No sé cuál será el destino de mi vida, pero quisiera que a lo largo del camino, estuvieras tú. Gracias por quererme, aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos, no escucharás nada más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo. Que en tu alma hay lugar para mucha gente, y guarda un pequeño rincón para mí. No importa si no es el mejor, eso no me ofende, con tal de estar contigo, soy feliz. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo. Y ojalá, ojalá y os deis cuenta para siempre. Ojalá me necesites tanto como yo. 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 Take my hand and hold on tight But make it right So in all the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Children to children Picture me and you Having made it through Our separate lives together If I need me to do We can do it as two I'm a guy that we'll find tomorrow So come along and take my hand And hold on tight But make it right So we love the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder The years ahead will find us Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder Fall down And we'll grow older With my heart in peace And容ley May we know God Paul Lo하�rand And we're Will is bal ? to freeze lo And we know the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Soldier to shoulder The years ahead will find us Together you and I And we'll grow older Soldier to shoulder 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 Yo te inmovilé y sobremeveré esta te puse para que... Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas... Si tú... Si tú te vas... Si tú te vas... Si tú te vas... Si tú te vas... Un extraño chico... Él es un amor de magia negra o de luz divina. Qué obsesión, qué tentación. Es como el orgasmo que quiera uno y las dos. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. Qué perfecta unión, qué sensación. Ay, qué morbo y qué pasión. Amor mío, que me has hecho. Amor mío, que he morido. Amor mío, que has llorado, que has llorado en mi vida. Como un puñal que aunque quiero a estima. Amor mío, amor mío. Diabólico y lunático, que poder ejerce sobre mí, que hasta es mi vida, soy por ti. Mis pies y manos tienes bien atados, y mi corazón acorralado me alucinas tanto, cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero no tengo paz, y mucho menos cuando te vas, soy un sentimiento, un cubridor, hagas lo que hagas a favor o a traición. Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo, te has clavado en mi vida, y todo un puñal, amor mío. Amor mío, que amor mío, que amor mío, que abólico y lunático, hay un poder, que poder ejerce sobre mí, que hasta es mi vida, hasta es mi vida, soy por ti. Amor mío, que abólico y lunático, hay un poder, que poder ejerce sobre mí, amor mío. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que no vivo, te has clavado en mi vida. Amor mío, amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, 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 No te debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Reglaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré. Verás que nada va a pasar, todo estará en paz. Porque el agua apagará tu ser y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Hey, mujer, tu perfume es un gasto inútil para un inútil placer. No hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer. Hay gente con hambre, hay gente con sed. No importan más que su frente y sus pies. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. No intentes decirme que tenemos medios para los pobres alabar. Siempre habrá pobrecía, habrá pobreza, no dejarán de luchar. Ved que aún me tenéis, seguid, si aún me veis. Cuando me vaya, solo si perdido estaré. Velaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré. Verás que nada va a pasar, todo estará en paz. Porque el agua apagará tu sed y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura yo sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Y tú, tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver Volver A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú, tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver 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 La 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 la... La 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 la... Sólo palabras nacieron hoy en mi vida Pero tus ojos no sabían mentir Y no me importó, yo me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, y yo soy así. Aquellos besos, vacíos y calor, fueron regalos de tu pala, su amor, y no me importó, yo me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, yo soy así, que pasará, si nuestra vida no cambia, todo será, igual que una estrella sin luz, por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la fuego, al sol, yo sigo esperando, que me des tu amor, yo sigo esperando, para ser feliz, lo que me importa, es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así, que pasará, si el mundo no ha de cambiar, por eso yo canto a la lluvia, a la vara, a la fuego, al sol, sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando, y que me des tu amor, yo sigo esperando, para ser feliz, lo que me importa, es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así, lará, lará, lá, lará, 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 lará. Yo no tengo alas para decirte mis queridas Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío, no tuyo Qué bonito sería amor, amar No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran Silencio amor, si tu dolor fuera mío Y el niño tuyo Qué bonito sería amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar Amor, amar Avalgando la noche Me acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire Y en el aire Muchos abanicos negros Que anunciaron tu llegada Amor, amor Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar 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 Callada Aguardo tu llamada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llamada Me abrazo fuerte a la almohada Me enfriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis procuras Y aunque sé que nada enlumbras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cachados, más subidos que nunca, más que nunca libres, apartados de la mente. Cachados, más subidos que nunca, más subidos que nunca, más subidos, apartados de la mente. Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo a dar Por tu sentidez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Hey, you got me In the jail of your body Hey, you got me You made me try to praise you with your honey Hey, I got you In the jail of my heart Please, you know the way I can feel so maybe paper stone Come, let me feel your fire Come, come again Come, let me take our sky Higher than we've ever been Come, I'll show you the way I'll show you the way You're down again You're down again Oh, you make me feel You, you make me feel Let me feel you You, you try to use the fire Do toAH Do it again Do it again Do it again Do it,othy Do it again Yeah ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 No sé... ¡Gracias por ver! 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 Ni a nadie me pienso entregar, sería inútil tratar de huir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida has sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz, ofendís tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón, el amor de mi vida has sido tú, el amor de mi vida siga siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar preso de mí? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida has sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Dice mío, tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigues siendo tú, por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. De rodillas te ruego no me dejes así. De rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender por qué conmigo te pude perder. Música Que de rodillas me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desespero. Música El amor de mi vida sigue siendo. Tú. El amor de mi vida sigue siendo. Porque he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece. Que es hombreita y que más puede un hombre hacer. Si he de morir y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver mí. Yo quiero ver, yo quiero ver mí. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber Señor. Quiero saber, quiero saber Señor. ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué. Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor. Cuando muera, cuando muera mírame por favor. Mira mi muerte. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus manos y con ternura acaríciame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él. Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío hasta el final. Oh, 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 oh. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea furgar Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Es mi edad Que no me falte jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños Te has sido fiel Que no me falte Que no me falte tu cuerpo jamás Que no me falte jamás Sé que no basta Por llorar Con ponerte de los días Y pedirte perdón Y con la parte de mi amor Para que me quieras volver Otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé Que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si muero Es porque te amo Es porque le tengo al partido Y un sol Por estar Contigo siempre Y aunque duerme Sobre el amor Estoy ¡Adiós! Sé que la distancia Hace olvidar Y que te duele Tanto a ti Como a mí Y el dolor Me hace perder La razón Y no me importa Pedirte perdón Si yo Estoy En ti En ti Si Y no es Porque le tengo al partido Yo Yo Contigo Soy el amor Yo estoy Enamorado como nunca Cantamos juntos Cantamos juntos Con cuerpo de mujer Con cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero hay algo que no ve Fresa salvaje Fresa salvaje Oh Oh Yeah 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 Fresa salvaje Agua de manantial Río sin cauce Dime Dime dónde vas Yeah Fresa salvaje Oh Yeah 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 Tres pasos Seguiré Sobre tus huellas Caminaré Y como un perro Fiel Ama a su dueño Yo te amaré Quizás Así sabrás Quizás Que solo vivo Por ti Quizás ¡Va! 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 ¡Va Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eres fuego y amor, luz del sol, boca y tierra ¿Cómo te vas a dejar su herida? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.